En El Salvador hacen mejor hamburguesa que allá. Esta es la mía, esta es la que trae chimichurros. La técnica de cayena. Hola mi gente, ¿cómo están? Le habla Javier de Guanacos Tour 503. Bueno, he venido a probar una hamburguesa que mis amigos de infancia me dijeron... Hey, Chele, tenés que probar la hamburguesa que venden aquí en El Salvador. Bueno, me tomé y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar la famosa Mike Burger. Esa vamos a probar, dicen que esa es más deliciosa que la propia In-N-Out. Y es llegar nosotros, va a venir el Zoya City, va a venir Callejas y vamos a probar esto, Mike Burger. Entonces, queda, tienen dos establecimientos en Antiguo Cucatlan y en Merliot, aquí les dejo. Vamos a proceder a subir, ahí les van a venir los muchachos. Aquí vamos, con todo y todo, con todo y toda. Se tienen que subir unas. Hey, ya me imagino que a Calleja le va a costar subir esta grada, pero ni modo. Pobre cosita fea. Le va a costar subir esta grada, pero le tiene que ser frente. Aquí estamos, este es el establecimiento Mike Burger, que venden una hamburguesa que trae chimichurros. Entonces, ¿por qué no probarla? Dije yo. Inteligente, ¿no? Ahorita, ya vienen los demás. Ahorita, vine yo temprano, pues porque. Organicé esto y hablé yo y me dijeron, hey, tiene que estar a la hora que ha hecho la reserva. Si no, se pierde la reserva. Entonces, nos seguimos. Vamos a ver los menús. Vienen mis amigos de infancia y sus esposas. Los vamos a reunir. Entonces, les voy a dejar tomas del establecimiento. Al parecer, ya viene el maje del Soya. Nadie quiere bajar el maje del carro todavía. Porque yo sé, yo sé que el pobre no puede subir la grada. Ahí abajo está. Miren, viene bajando el maje. Ahí viene, miren. Está poniéndose los zapatos, hermano. Ahí viene mi amigo, el Soya City. Por él le va a costar subirse. Ahí viene, miren. Ahí viene, miren. Ahí están los dos. Ahí viene la moto, ve. Ahí viene la moto, ve. Esta mierdita, así es el asiento. Sí. Un pedo me trago esa mierda. Ana. ¿Qué pasó? Vean. Bueno, ya llegaron aquí estos maje. Vamos a ver. Vamos a probar estas ricas hamburguesas. Entonces, vamos a subir. Este maje tiene que mover la moto. Ahí está. Ahí está. Ve, chico, cómo se sube, ve. Ahí me fui, eh. Va a subir el otro. ¿Crees que te aguanta? No creo que aguanta esa banda. Ya vienen estos. Están entrando los locos estos. Aquí. Dale, pues. Dale para arriba. Ya vino de nuevo. La primera vez con una suerte, me dijiste, hermano. La primera vez. ¿Qué te dijo? ¿Ah? Maje, que no te habías ido. No. ¿Cómo fue? Que no te habías ido, maje, que aquí estás. Ajá. ¿Y qué puta? Ya regresaste. Pues sí, ahí vine y me fui y me vine de nuevo. Ey, que qué te, maje. Dios, miro que se le olvidan las ondas, babo. ¿Vos no estás o no? Estaba pendiente, ves. Sí. Bueno, pues. Ahí está el maje, ve. Entonces aquí estamos con el Callejitas y el Soya. Bueno, como este se enoja que uno diga, aquí estamos. Y ya lo vieron, pues aquí este. Pero que imbécil Todo bien, la verdad Tranquilos, por cierto Hoy se subió el video Hay un pedazo que me caga la risa La cara, que hacer Ya, 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 ya imagino Que cuando le hago como Kiko, que onda Te dio risa la cara Lo que pasa es que Las expresiones que hicimos cuando nos estábamos levantando Y cuando ya había Ya pidieron Su aperitivo Su appetizer, vamos a dejar este micrófono Aquí para que lo que hablen ¿Por qué? Dale, seguilo De todos modos siempre Aquí están Para las hamburguesas que quieran pedir Hay de pollo, de carne Las más grandes Fíjate vos que Esta una que trae chimichurri Esta dice, está buena Yo la probé la vez pasada La verdad que este video se trata Porque hoy cambié mi mente Me disculpe gente Que en El Salvador hacen mejores hamburguesas Que allá ¿Qué? En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿En El Salvador hacen mejores hamburguesas que allá? Sí ¿Usted la usa? Me disculpan por... Me disculpan por... Me disculpan por... Hay una de con chimichurri ¿Verdad? Toma Y la verdad me ha encantado Estas hamburguesas Y dije voy a traer al gordo Para ver y a Calleja Para ver ellos Que tienen buen paladar ¿Qué tal les parece? Mike Furrier ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agarra un trote Y al Salvador le gusta experimentar bastante Sí Hay bastante gente que incursiona en hamburguesas Sí Pero la verdad sí Yo cambié mi mente Y sí son mejores las de aquí Tienen más como... Me regalé un pedazo ¿Y qué vamos a hacer mierda a la de Calleja? Él es amigo de infancia La verdad que siempre que venimos nos reunimos No nos olvidamos pa No, no Somos novios Porque eso es lo que tienen que tener en mente Es lo que se van para allá Los amigos no se tienen que olvidar mucho Se van allá y se olvidan de los amigos Y hasta hacense los importantes No Uno tiene que ser humilde Y siempre mantener la amistad Es que a pesar de lo mal Los amigos te han vivido Y ya sea... ¿Qué? Al inicio tú Allá en el país Van a estar viviendo ¿Y eso? ¿Parte con qué? Se le hace la amistad Creo que ya no nos vemos ¿Cómo es que conmigo? Sí, vamos hermano Ya va a venir el otro Sí, ya va a venir el otro Entonces eso ya no Ya no se puede tomar como una amistad Sino como una hermandad Una hermandad Y hasta el día de ahora Pues ya muchos años Y gracias a Dios Aquí estamos Hay el hambre Aquí estamos Y nosotros nos alegramos del éxito De nuestro hermano Aquellos cerotes están grabando Y nosotros también tenemos micrófono Aquí, mira Sí, sos pendejo Ay, no Error de nubi Ay, pendejo Eso es todo Bote leche Están hablando ahí Nosotros también tenemos micrófono Así que voy a traducir Sí, la verdad es que yo soy un poco moreno Y bueno A veces me siento un poco mal Vea Y Este maje está hablando con el otro micrófono Este maje está hablando con el otro micrófono Este maje está hablando con el otro micrófono Pero sí, por eso lo importante es tenerlo. Tienes que aprender cuándo cerrarlo más y cuándo abrirlo. Si. Ahí te vas a estar calladita. Bueno, pues sí, entonces ya va el otro. Para decirles que hemos montado aquí un negocio que primero Dios nos deba. Ya vinieron los inflables y el encargado. Estamos con lo que son los huevos inflables. Estamos iniciando y yo creo que también nos debemos apoyar. Somos aprendedores, locales y de eso se trata. Consumir lo nuestro. Estamos para su belleza, a su momento. O para cualquier cosa que lo necesiten. Ahí estamos. Chévere, bueno. Vamos a esperar otro amigo. Aquí está Calleja. Hacemos mucho en vivo. Tal vez no me quema el video. Pobre de ti. Está bueno. Hasta los dientes se destiemblan. De lo dulce. Hasta los dientes se destiemblan de lo dulce. Calleja no te hace daño esta onda. No te hace daño a vos, pero no me va a hacer daño. Si no tienes buenas las cordales, pero está ahí. Las cordales. Te afloja el puente. Muy dulce. Está bueno. Con cafecito amargo se va. Esa cosa que hicimos ayer, ¿estuvo buena o no? Bueno, vamos a traer la puta gente. Sí, me ha reído una cara. Hay unas caras que salen muy bien. Me envergonzame. ¿No la quitaste? Sí. Hay algún lugar, Salvador, que vos no hayas... O sea, hay un verbo de lugares que vos no has ido. Sí. Pero hay alguno que vos digas me gustaría ir ahí y él no ha ido. Bueno, mira, fíjate que... Alipi se va a hacer. Alipi se va a hacer. Alipi. No, fíjate que he tenido la curiosidad. No, ahí no llevé. Al 205 dice que lo llevé. Para mansión. No, mira. Ya fuiste al puente. No, en parte turística a mí me ha llamado la atención y nunca he ido. Es al pital, fíjate, dicen que es helado. Yo quiero experimentar esa onda. ¿Nunca has ido al chalate? Al chalate sí, pero al pital no. ¿Cuándo te vas a ir? Yo me voy el domingo. Pero venimos en diciembre. ¿Y para qué vas a venir otra vez? No, es que a mí no... Estos manes no me pueden decir nada porque yo soy salvadoreño. Así que... A mí no me pueden mandar porque yo soy salvadoreño. Así que... La regaron ahí. ¿Por qué me ibas a invitar a una parte, man? No, porque... No, no, no. Nosotros vamos a ir al chalate del 27 al 28. Vamos a ir. Sí. ¿A qué parte vayan? Cotonico, ¿no? O sea, vieron que vamos a ir. Pero sería bueno que fuéramos un día a quedarnos ahí al chalate y... Y hacemos un tour de ir allá arriba al pital. Para que vuelva frío unos 10 minutos. No, pues... Y de regreso. ¿Qué están en el aire? Ya estuvimos con esto. ¿Ya estabas caminando? No, fuimos y caminamos desde San Ignacio. Ah, sí, a pie. Pero estaba flaco yo. ¿Qué caminaron a pie ese? Caminamos desde San Ignacio y llegamos hasta el desvío donde están las pilas. Qué vacío, pero te cuidao. Y para... Yo así también. ¿Qué te parece? No llegaría a hacer eso. No, de verdad. ¿Cómo de verdad es eso? Sí. No, hombre. Como hace 16 años creo. 16 años. ¿Y cuánto pesabas ahí? 140 pesaba yo. ¿Y lo lograste? ¿Lo subiste? Con 140, sí. Sí, a pie. Estaba flaco y sí, lo fuimos muy ahí. No, hombre. Y fuimos, mira. ¿Por qué no nos hemos pedido? ¿Por qué no nos han venido ustedes? No, porque no nos han dicho nada. Pero mira. Queremos pedir. Sí. ¿Ya quieren pedir? ¿Cuál vas a pedir? Sí, sí. Sí. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Ah, la que trae churri. Ah, la que trae churri. Ah, la que trae churri. Sí. Sí. Yo quiero esta, amigo. Pepe el Toro quiero yo. Pepe el Toro. Pepe el Toro. ¿Toro es esta? ¿Cuál es la producción? ¿La misma del soya? No, no. Yo la llevaba. Sí. El queso y el pepecito. ¿Tiene el queso? Sí. Bueno, gente. Entonces, vamos a probar aquí con el... Vamos a ver qué... Yo he pedido una... Yo he pedido una... Una... Una orna tradicional. Tradicional. La más clásica que se pueda. La más clásica. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las quesoburguesas, sí. Ajá. Que no llevan mayor cosa. Santa onda. Ajá. ¿Y vos? Ahí has pedido la Monster. Para que salga perra. La más... La más... La más... La más... Hasta me da miedo de pensarlo. ¿Una libre de carne? Una libra de... Así como las... Aquella. La más... La más... Y si... Si te va a caber más eso. Sí. Ahorita como lo ve, él no ha comido. Sí. Sí. No, volví a dormir. No, y no... Nomás vino a devorarse la... La dona. Ah. Sí. La dona. Truco. Truco. Barbatruco. Sí. Imagínate, ¿estabas haciendo en vivo o qué? Sí. No. Un video normal. Como andó en la moto, no quise traer la cámara. Ay, 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 ay. Y te gusta grabar con esta bochada del iPhone? Cerote. Estoy diciendo que como andó en moto. No, por eso, pero no tenemos Samsung. Aquí tenemos, aquí tenemos un litigio. No lo han empezado a abusar. Y es de que a pie de niño le gusta mucho el Samsung. Está enojado el hijo de puta, porque tengo el Samsung que dice que es mejor, el S21 Ultra y estoy usando eso. No, yo te pregunté por qué. Entonces yo soy, yo soy, yo soy, yo soy tipo que hay que dibujar. Y ese es el S21. Ya lo dibujito. ¿Quién quiere decir el S21? Uy, hijo de puta. Te puedo enseñar donde dice Ultra. Yo creo que ese no es. Es chabelleado. Chabelleado. Es chinito. Bueno, pues sí, tenemos una controversia. Es humilde. Yo siempre mantengo dos. Si te gusta dibujar, puedes dibujar aquí. La maleta. Ah, pero anda en la moto, no te lo iba a traer. Pues tenemos días todavía. ¿Cómo? Tenemos todavía tiempo para esto. Sí, el ambicioso. Sí. Pues sí, a vos te gustan más los iPhones, verdad? Sí, yo siempre. Tengo más de iPhones. Y me los terminó regalando a los de Samsung, porque muchos no tardaron. Pero es más cuestión de costumbre, porque yo, usted ponga aquí en la descripción, aquí en los comentarios, si es Team iPhone. Yo he tenido más Samsung. Y me gusta más el Samsung. O tiene Android. Sí, porque yo he tenido los dos. Bueno, de hecho tengo los dos, pero... Pero no has tenido. Ah, el iPhone yo tengo. Este tuvo un marido que tenía iPhone y se enojó y así va la historia. Es que mira, sabes que deberías de hacer vos para ver si realmente te gusta más el Samsung. Te tendrías que quedar un tiempo solo con iPhone, más que no tuvieras Samsung, para que a huevo lo usaras a profundidad. Y realmente lo conocieras si realmente no te gusta. Es que fíjate que yo he tenido solo iPhone en tres meses y lo voy a cambiar mejor. Tuve el Samsung 7, después tuve el XR, dijeron que era bueno. Ah, el 10. Después bueno, dije bueno, ahora agarre el 12 porque mi hijo me lo pidió y le empecé a tratear. No me hallo yo la verdad. Pero y mucha gente dice... Es porque andan dos pulseras en la mía en la mano. Es que una es de mi hermano y otra es mía. Aquí está. Me ponía tu hermano, aquí está. Ah, se quedó trabajando allá. Pobre cosita fea. ¿Cos de leche? Ah, huevo. Ah no, el de la comarca. El de la comarca es el video ahí. Ah, el de la comarca. Sí. Así ve, así ve, así ve. Así se manda. Así lo debería atender, mira. Cuando andan despues a la mochilita. Ahí agarre. Porque genera azúcar. Así como... No. Eh, sin azúcar. Eh, sin azúcar ahí está, eh. Es este, ese era otro el mío. Ey, pero ¿y por qué me da a todos amigos? ¿De quién es el otro? Ah, pero ¿y los dos son testos? Sí, los dos son testos. Bueno, pues sí. Tú estás contento que la casa, detalla de la casa. Ay, Dios. Yo una vez vine aquí, imagínate. Y te cobraron, ¿no? Ni las papas. Ni las papas, yo les dije ahorita. Ay, a mí me tomaron también las hamburguesas donde fueron ustedes. Son buenas hamburguesas. Las otras que... Ah, eso, donde teníamos las hamburguesas de nosotros. Ajá. Está ahí en... Está lejito. Oh, pero ya no están, ¿verdad? Creo. Solo eran por un mes o todavía están. Sí. ¿Y ustedes por qué tomaron? Estamos en medicina. ¿Para qué? ¿Para tener hijos? ¿Para la lente? Sin los sitios. Ah, la lente. Ah, la lente. Ah, la lente. Ah, la lente a toda mierda, ma. Mira, pero soy yo. Toda la familia. La cámara se mira como un poco engañada. ¿No la has limpiado? No, no, no. Estos vos creo. Estos vos porque se mira bien, ma. Estos vos, ma. Ahí está, la diferencia, sí o no, gente. No, ya la posición. Están los colores más vivos. Sí, sí, sí. La tabla en las axilas, el teléfono y... ¿Quién entraba en el HD? No, y en este lo pongo 8K. Ah. 8K es esta. Ay, verdad. Ay, apostemos. Voy a parar el video para... Están me alucinando. Ay, tenía tu teléfono. Pendejo. Sí, como casi no sé. Yo... Estás en tu teléfono y te lo enseño. ¿Ah? Ustedes los teléfonos no los saben usar. Maje, sí, yo sé. Este, maje, me le quitar. Me le quitar. Este, este, este es la pobreza, ma. De eso, estoy llamando a la mala. Sí. ¿Hace cuánto lo... Lo tenías? Este, maje. No se pega. No se pega. No se pega. No se pega bien a la gente. Bueno, vos lo veas que anda... Era algo quebrado. Fue una acción sola. Sí. Que renueve. Porque eso es lo que está en la prosperidad. Ese te cayó una vez. No, tiene plástico también. Ah, que lo quité. Ya le pegó el muñazo. Ya le... Espera, es que me las he cortado. Y no salió. Y no hay chute que le has puesto bomba. Es de fábrica, va. ¿Y a cuánto lo tenés? Ah, es de teléfono. No, no. Yo le estuve trasteando a esta. Le estuve trasteando y se ve bien. Jalando, jalando. Jalando, jalando. ¿Cuál es esa, mante? Perdón. Cuando están viendo Instagram, se ve bien. ¿Qué onda? Se ve grande los videos, todo se ve bien. No, joda. Sí. Digo que sí, en cámara es mejor la de la S21. ¿Y eso cuáles? Ese es el Fold 3. ¿Y qué? El Fold 3. Sí, pero... Sí, este tiene 8K también. Entonces voy a parar aquí el video porque no me quiero apreciar este tema. No creemos, pero... Vaya, me creemos. Es necesario. Bueno, aquí vino mi otro. Vaya. Aquí viene el otro amigo. ¿Qué pasa, Lenny? No, no corta, man. Tipo Calleja. Ey, aquí está el otro amigo que les digo. Y él me cocinó la vez pasada el... No, no, no. El pescado. Ah, pues sí. Fue lo que me invitó. Aquí está. ¿Y cómo está? Bien. Ella es la chef, la que nos cocinó el pescado. Bueno, el pescado, gracias. Se fue, pero ahí está. Entonces, aquí venimos también a disfrutar con nuestros amigos de infancia. Ya ven. La vino. La... La handle. Entonces, ahí van a ver ustedes aquí en el video. Nos vemos. Bueno, pues... Mira. Esta es la de... Esta es la de... La de suya. No. Es la mía, man. Esta es la mía, vel. Esta es la que trae chimichurri. La técnica de Calleja. Es como esta primera. Es fácil, la verdad. Es que es buena técnica, fíjate. Es algo inteligente. Es tan pendejo como se ve, vamos a... Es la práctica, fíjate. Esta buena, man. Esta rica. Sí. Quiero probar la tequila de ella. Voy a probarla. Vamos a ver. Es buena. Simón, la voy a probar. Espérate, te voy a poner un pedacito de... Mañana te voy a grabar yo. Era para probarla, no alzándola. Esa tiene el tamaño de la... Esa... Uno de los gruesos es lo de la Idenau. Sí. Sí, mirá, es que importa otra, ve. Sí, esto sí. Salen tres, Gonzalo. La mamá es esa. Va. ¿Quieres probar la mía? Se cayó ahí, ve. Está bueno, fíjate. Me gustó. Tiene buen sabor. Se siente bien la textura de la carne. Le hace falta no probarse todos los ingredientes. Sí. No, por eso muchas personas que nos dijeron que el soya no tenía buen paladar por lo de la Idenau. Quiero decirle a gente que no era mentira. Pero esto no tiene buen paladar. No, la gente sí decía, pero gente piensa que sí tuvo razón aquí el soya. Esto se le siente la carne. Entonces voy a probar la mía yo ahorita. Voy a hacer la técnica de este maje. Esto trae chimichurri. ¿Quieres probar la soya? Dale, dale, dale. Chimichurri trae esa. Sí. Esta es la que me gustó a mí. En mi vida no he probado una hamburguesa con chimichurri. Vamos a probarle el hamburguesa. Aquí hay calzón probándome un bocadito. Tiene sabor a chimichurri, ¿verdad? Sí, por encima. Es que es chimichurri, va. ¿Esta es maquina? Sí, es maquina. Sí, es maquina. Sí, es maquina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gusta la tachita. ¿Está buena? Es poco más. Listo esto. ¿La vas a agarrar? O sea, ya me si está en mierda, pero... Hay que ir más, man. Nos la vamos a comer gente porque es poesiva, pero... Esa está chula. Esa se mira violeta. Esta está chula. ¿Esta te pareció a vos? Esa me gustó. Esa de que ya no he probado yo. Espera, me voy. Ah, pero ahí está en bocado. Estaba... No sé, pero esa tiene bastantes cosas, pero a mí me gustó esta de chimichurri. Es que es otra onda. Esa tiene sabor especial. Esa tiene el sabor del tocino. Esa tiene un buen sabor. Vamos a comer gente porque... Estamos todos chulos. Así que... ¿Seguimos? No. Solo que pruebes. Que la pruebes aquí. Miren la del Dogon. Dicen que es la básica, verdad? Esa trae barbecue, pero a mí no me gusta. Quiero sentir el sabor de la carne. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Es igualito la tuya. No, no, no. Ya tenía de probar. No, nos dio el perro. La cerveja tomamos. Estamos con toda la familia. ¿Qué resto? Familia. Así le digo familia. Ah, así le digo. Familia le digo porque. Somos family. Bueno mi gente, entonces. Aquí ya el Dogon. Gracias. Salga. Ah, sí. Ya el Dogon pidió la suya. Y de las tres. ¿Cuál te gusta más? Chimichurri va. ¿Y a vos? La tuya. Pues la mía, pero no pude probar este cerote. No va a ser el chimichurri. Este maje. Nunca le ha gustado que le quiten de su comida. Maje, pero si este es un hamburguesito. No tiene ni la tercera parte de la carne que tiene la tuya. Cerote. Solo quería ver si era cierto lo que dijo el angel de la radio. Y luego no le dejó quitar la comida. Siempre de chiquito. Siempre de chiquito. Siempre de chiquito ha sido así. No es chucho que cuando te la de acá. Es que esta bien para los vivos. Las papas tienen buen sabor también. Me ha gustado a mí la verdad. No, no, no. Me ha gustado gente. Las hamburguesas de aquí en El Salvador. Estas chimichurri son las mías. Las hamburguesas de la tarde traía un queso. Es panizado. Es panizado. Es que aquí tienen algo peor. Aquí tienen creatividad. Le dicen dónde y saben bien pues. Yo como ya me fue la carne de aquí. Le estoy echando papitas. ¿Quieres un pedazo de carne? Echámela aquí pues. Y la fruta tiene un verbo. Si. ¡Vuela! No. Este está para regalarte. Si, mira. Májele la almohada por eso otra vez. Si, aquí más. Tiene la almohada para echarle el quesito. Mira, ya hemos probado las hamburguesas del Chef Francis. Esta en otro estado creo. Otro estado. Esa me gustaría probarla. Esa. Si. Bueno gente. Algunos me dijeron que tenía que ir a probar unas a Texas. Me va a tocar ir a Texas. Tal vez el otro año. Pero voy a ir. A tener que probar las hamburguesas. Pero ahorita mi veredicto es que. Las mejores hamburguesas. Curiosamente. No están en Estados Unidos. Para mí ahorita. Están aquí en El Salvador. Y créanme que. He quedado sorprendido por eso. Porque esta. Esta buena esta. La de Chimichurri. Hasta. Soya le gustó. La carne. La carne. La combinación de la cocita. ¿Qué sentiste? Como dije. Como dije anteriormente. Creo que aquí tienen mejor creatividad. Para hacer la combinación. Estas burrillas. Están en Chimichurri. Y te dan un sabor bueno. El Chimichurri. Yo la verdad. Nunca había probado una hamburguesa. Yo tampoco. La probé porque quería saber si tenía sabor a Chimichurri. Y está bueno. Porque solo da el toque de Chimichurri. Un huevo. Porque el que no lo puede hacer. Lo deja ácido. Te caga toda la hamburguesa. Pero eso está bueno. Sí. A mí a lo personal. Me gustó más la de Chimichurri. De aquí. De este establecimiento. Ahora. La de Calleja. Está grande. Pero la verdad. Al solo verla. Se le quita el hambre. Esto se lo hace. Te vale la edad. Pero. Créeme que están buenas. De un pedazo de hamburguesa. Te armó tu hamburguesa. Otra vez. Exacto. Madre mía. Te lo vi llorando. Que ya no tenemos carne. No es porque. Es de una carne nada más. De esta. Igual que la del suyo. Y usted cual pidió. La de queso. La de queso. La de queso. La de queso y torcino. La de queso y torcino. El queso venía. Y sabe bueno o verdad. Con el torcino queda muy salado. Ah muy salado. Quizás con. Con. Quechap. Quechap. Con quechap. Quechap. Ajá. Le hace salado. Se siente salado. Se siente salado. Ah pues sí. Bueno pues. Como en todo establecimiento. Todo lo que hacen es bueno. Pero bueno. Para mí. Creo que la especialidad es. Es una de chimichurri. Creo yo. Porque como dijo aquí. El logo. La de mamar. Como no nos están pagando. Pues vamos a decir la verdad. Sí. Yo te digo la verdad. Pues sí. Te vamos a recomendar. Una con calleja. Es la de Belga. Está buena. Sí. Se le pone el tiro. A esta gran vía. Sí. Se le ponen un cuchillo en medio. Así. Para que la partamos. Sí. Está buena. O sea que hay que hacer la mirada. Sí. Desde que la ves. Se te quita el hambre. Sí. Hay que irla a probar. Es la verdad. Sí. Sí. Pasamos por ahí. Un día de este. Y voy a hacer el video. Y voy a decir. Bueno. Probando. Es la que me recomendaste. Después de aquí. Vamos allá. Ya. Va a estar cerrado. Ya. Ya. Aquí ya me llené. Aquí ya me llené yo. Ahí están llenas. Y las tortas en sarco. Y moranas también. Ah. Las tortas siempre han sido buenas. Por la tecnológica. Lleva. Lleva. Entonces vamos a parar aquí. Un ratito del video. Vamos a comer tranquilo. Solo quiero ver. Cómo le da la mordida aquí. El callejita. Lo que. Lo único que no me gusta. Es que mucho te ensuciamos. O sea. Aquí hay que venir solo. No hay que traer un culo. No hay que tener cuidado. Para comer. Aquí están. Miren. Están los crack. Los 900 libros. Los 900. Los 900. Entonces. Pero gente. Vamos a seguir aquí grabando. Bueno. Después de hacer un buen ejercicio. Que hicimos ahorita. Intentar levantar aquí. A Pechotanque. Pechotanque. Que más. A usted gusta poner. Apodo va. Poner el pedorro a este. Pues. Pues decíle. Poner el pedorro. Si. Poner el pedorro. Poner el pedro. Poner el pedro. Poner el pedro. Iba a caer. Me cagaste. Estaba aprovechando. Porque ya tengo sueño. Si. Hey. Todos andamos cansados. Pero. Bueno. Ya vamos llegando al final del video. Quiero darle las gracias aquí. Al Dogor y a Callejas. Que. Vinieron a ayudarme. Para hacer este video. Y. Le gustó a él. La chimichurri. Y a este le gustó. Esa tremenda. Pero. A mi la verdad. Se me quita el hambre. Solo al verla. Dos barros de cebolla. Mi perra. Vaya. Si llena. Y eso que me diste. Un pedazo de. A mi. Ella me reconstruyó. De nuevo. La hamburguesa. Yo tampoco. No me lo logré comer. Así que. Hola. Gracias ahí. Por invitarme al video. Y ya saben. Suscribanse al canal. De este crack. Bendiciones para todos ustedes. Hermanos. Gracias. Para todos los que no están suscritos. Gracias. Nos vemos. Un saludo. 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 Un saludo.